El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que sí hubo un incendio en Guerrero el 27 de septiembre de 2014, pero no fue en Cocula como señala la PGR. Indica que el reporte meteorológico de ese día revela que llovió en esa zona, esto como parte de la investigación por la desaparición de 43 normalistas en Iguala. El Ayuntamiento de Guadalajara ya publicó la lista de los primeros 158 candidatos que concursarán por un permiso para ejercer el comercio ordenado en la zona del centro de la ciudad, en la modalidad de semifijos, móviles e itinerantes. Durante las últimas dos semanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 50 quejas de comerciantes ambulantes desalojados de la zona centro de Guadalajara por policías municipales. Analiza a detalle cada caso para definir si emitirá recomendaciones. En Jalisco existe una lista de 5.184 personas a la espera de un trasplante de un órgano o tejido. En la entidad se concretaron 100 donaciones, de enero a noviembre, lo que representó un aumento del 100%, en comparación al 2014 en las que solo se registraron 51 casos. Jalisco alcanzó cifra récord de aportación al Producto Interno Bruto del país, señaló el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, al registrar una aportación de 6.5%, el mayor número de la última década. Autoridades en Beijing, China, emitieron la primera alerta roja de la historia por contaminación, debido a que los indicadores alcanzaron el nivel más alto de una escala de 4 y se espera que las lluvias ayuden a disipar la contaminación. C7 Noticias ¡Vamos días! ¡Vamos días!